Estamos iniciando con este domingo el tiempo de Adviento, son cuatro semanas, es un tiempo de preparación para la Navidad, para el nacimiento del Señor. Tiene una característica que es muy importante que estemos conscientes de esta característica propia del Adviento. La característica es que es un tiempo de esperanza, fundamentalmente de esperanza, también de alegría. Pero quiero hoy remarcar este tiempo fuerte de esperanza. Y es un tiempo de esperanza, como es la esperanza cristiana, es una de las tres virtudes cardinales, es una virtud. Y la esperanza cristiana es activa, porque puede haber una esperanza que podemos decir es negativa, que es pasiva, que no hace nada, se sienta. Y muchas veces nos puede pasar a nosotros que como le pedimos mucho al Señor, le pedimos al Señor y nosotros no hacemos nada. Esa esperanza pasiva de sentarse y de esperar sin hacer nada, yo digo que es negativa. Porque la esperanza cristiana es activa, es dinámica. Y la esperanza cristiana nos presenta a un Dios que está siempre activo, que viene a nosotros, que viene a salvarnos, que viene a ayudarnos, que viene a buscarnos. Esa es la esperanza. Un Dios que no está allá en el cielo sosteniéndose la barba, la quijada, viendo como nosotros nos hundimos en las injusticias, en los pecados. No, es un Dios activo, nos da esperanza, que está siempre pensando en nosotros. atentos a nosotros. Eso es de parte de Dios. Pero la esperanza cristiana de parte de nosotros también debe ser activa. Y así en la realidad humana, en la dimensión humana, siempre que van a ser un niño en una familia, una mujer va a tener un niño, o va a celebrar los 15 años una muchacha, o se van a casar los novios, o se va a graduar el joven, la joven, o un cumpleaños, o nos visita una persona amiga, familiar. Tiene una preparación y nos mete a ser activos. Pensemos en la mamá que va a tener el niño, pues tiene que hacerse exámenes ultrasonido, tiene que preparar la habitación, tiene que preparar alguna ropa, tiene que preparar algunas pachas, tiene que estar activa, en una espera activa. Y así cuando alguien va a celebrar su cumpleaños, sus 15 años, entra en una actividad. Es una espera activa. En la vida cristiana, hoy la palabra de Dios nos dice muchas cosas, pero yo solamente quiero decirle dos actividades que quiere el Señor que hagamos como esperanza cristiana en este tiempo de Adviento. La primera, en la primera lectura, al final de la primera lectura, Isaías dice, de las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Caminemos a la luz del Señor. Eso nos pide como esperanza cristiana hacer en este tiempo de Adviento. ¿Qué significa de las espadas forjarán arados? Significa que de las palabras, los gestos, las actitudes, los comportamientos que los estamos utilizando ahora como espadas de guerra para destruir al otro. Porque con la palabra se puede destruir. Con los gestos, con las actitudes, con los comportamientos se puede destruir a uno mismo, autodestruirse y destruir a otros. Eso, transformarlo y que en nuestra palabra no destruya, sino que edifique que nuestros comportamientos, que nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros hechos no vayan a ser como una espada, como una arma que destruye, sino que sirva para construir. Entonces, de espada se forjarán arados, de instrumentos de instrumentos que destruyen, vamos a forjar instrumentos de servicio. Que tu palabra sirva para salvar al otro. Que tu actitud, que tu comportamiento sirva para salvar al otro, para ayudar al otro, para servir al otro. Esa es una esperanza cristiana. una actitud, una preparación para esperar al Señor. ya no habrá guerra, ya no se adiestrarán para la guerra. Es decir, es una opción la que hace uno de ser persona de paz, de donde hay conflictos, hay divisiones, hay problemas. Se hace uno presente y hace presente la comunión, la unidad, donde hay división, lleva el amor. Es una opción. Yo opto por llevar comunión, no por llevar palabras hirientes, o división, o malestar. Porque nos podemos volver, como dice la palabra expertos en destruir espadas y guerras que solamente destruyen. La esperanza cristiana es ponerse a trabajar cada uno de nosotros para ser constructores del reino de Dios, constructores de una civilización del amor. Eso es la esperanza cristiana. Y eso es lo primero. Y lo segundo que quiero acentuar como actividad de la espera, como preparación en esta espera, esta esperanza cristiana activa, está en la segunda lectura. También al final, revístanse más bien de nuestro Señor Jesucristo. Revestirse de Cristo es una actividad, una acción, una preparación. Podemos preguntarnos de qué estoy revestido yo hoy. De mucha impaciencia, de mucho egoísmo, de muchas malas palabras, revestido de mucho odio, revestido de vicios. ¿De qué estoy revestido? Entonces, la esperanza cristiana es una acción. Y esa acción es revestirse de Cristo. revestirse de Cristo es llenarse de su espíritu. Revestirse de Cristo es estar en la gracia de Dios. Entonces, significa revestirse de Cristo para conseguir la gracia de Dios, confesarse. Si no estoy casado por la iglesia, casarse por la iglesia. Si no le hablo a mi suegra o a mi familiar o a mi vecino, reconciliarse, si estoy odiando, Señor, ayúdame, revísteme de ti que perdonaste en la cruz a tu enemigo. Revestirse de Cristo es una tarea, una actividad, un plan, un proyecto de vida también. Amarlo a Él sobre todas las cosas, en ese revestirse de Cristo podemos hablar meses y meses que significa revestirse de Cristo, ser vicial, ser misionero, llevar a las personas al cielo, revestirse de Cristo. Bueno, ahí les dejo, eso es la esperanza cristiana, esas dos tareas, así como humanamente les hablaba de que uno se prepara y hace muchas actividades, humanamente me llama la atención como nos preparamos, hay personas que preparan la purísima, preparan las fiestas patronales, preparan cumpleaños y pasan meses preparándose y muchas personas hasta compran un chanchito y lo comienzan a engordar para la purísima, dice, para los quince años en el campo matan vacas, es una preparación tremenda. La esperanza cristiana hoy nos invita a hacer de las espadas arados y revestirnos de Cristo, tremenda actividad y tarea que nos da este tiempo de adviento como esperanza cristiana activa, nos ponemos de pie y hacemos la profesión de fe. Amén.